Pues nada, ahora se está hablando mucho de si va a haber verbenas o no este verano. ¿Tú lo verías factible? A ver, pues sería un poco contraproducente, la verdad, que hubiera verbenas, eso sí, pero yo creo que podría organizarse de alguna forma en la que pudiéramos salir, aunque sea unos pocos, con algunas medidas como sería eso, poner la mascarilla o, por ejemplo, establecer bastante distancia social entre las personas. A ver, yo lo vería factible si hay un aforo y si está todo regulado. Si no, no lo veía muy factible. Como a todo mundo, nos gustaría que hubiera verbenas. ¿Qué pasa? Que, jolín, no está a cousa así para tal, a xente da miña edad ainda no está vacunada, ainda tal, entonces, pues, obviamente, eu creo que, eu, pela miña edad tal, prefiero esperar y después, cando sean, que sean ya como hasta ahora. Yo creo que es muy posible, teniendo en cuenta que hubo conciertos de todo tipo, creo que se puede extrapolar a un ámbito más familiar, como pueden ser las fiestas de pueblo. Pues, eu creo que no, o sea, creo que tampoco sería algo bo que se realizasen en verán, o sea, que a ver si vamos millorando un poquinho e non vamos otra vez cara baixo. Yo creo que mantenendo las distancias de seguridad y con las medidas anti-Covid y tal, sí que es factible. ¿Optarías, por ejemplo, por controlar aforos, establecer un perímetro? Sí, aforos sobre todo. Limitaciones según parcelitas, como están en las playas o como se hicieran en algunos conciertos, siempre respetando la medida de seguridad. Y en esos habitáculos, pues, estando máximo cuatro o seis, dependiendo de cómo mejor el ritmo de vacunación y todo lo demás. ¿Podría ponerse a la gente sentada o podría haber distancia de seguridad o mascarillas, como hubo en ciertos conciertos que se celebraron últimamente? Vale, o aforo, pode ser, pero tipo ante, imagínate, cinco mil personas por poñer, bailando con esto posto, porque si hay aforo vaya a ver que ten esto posto. No, o sea, no. Son do Concello de Ordes, en Verbena a Verbena, por la Santa María, o 15 de agosto. Y bueno, o sea, pensar neso é como moita morriña, ¿no? Pero, bueno, no sei, ojalá volver a, no sei, cinco da mañán, seis, bueno, o que sea, y volver a ese ambiente de cortar la carretera, estar todo petado de xente y tal, estaría, jolín, muy bueno. Yo soy de La Estrada. ¿Y qué fiestas hay importantes en La Estrada? Pues en junio se celebran las fiestas de Sampaio y nada, el año pasado no se pusieron a celebrar. La verdad es que orquestas bastante importantes, como por ejemplo Abanico o la Marbella también. Hay bastante gente que sale, está pues tanto las orquestas como la parte de las fiestas, con las atracciones para los niños, y tanto de día como de noche hay un ambiente bastante acogedor y bonito, y la verdad es que sí que se echa de menos. De aquí, de Santiago. ¿Cuáles son las fiestas más importantes? Bueno, la más importante es Apóstolo, creo. Bueno, es importante, creo que en Alameda, que ponen atracción, sobre todo para los niños cativos y así. Bueno, después a ver, bueno, pues a Montestí. Bueno, también hay orquestas, o sea, un orquestra en Alameda, y en la zona bella también, tres concertos o longo de la Semana do Apóstolo y así. De Rianxo. ¿Y cuáles son las fiestas más importantes? La fiesta más importante es la Guadalupe. Suele haber orquestas muy importantes como Panorama, Abanico, La Gran Parada, etc. El último día, es el último día de la Guadalupe, se celebra el último día, y básicamente se canta la Rianxeira todos juntos, y yo creo que aunque fuera con distancia de seguridad sería muy posible y sería muy bonito igualmente. Es el hecho de menos bastante por el simple hecho de que salías a relajarte, a estar tranquilo, tal, después de, a lo mejor, venías de exámenes finales, venías de preparar cosas, de hacer tal, y era como un momento de desconexión. ¿Tienes alguna orquesta favorita? Bueno, pues a verdad que ando ahí entre dúas. Entre a París y a Panorama, creo que son, aparte de que es evidente que son las mejores orquestas de Galicia. Máis que cantante, bueno, sí, Diego Moreira o da París, o guitarrista da París, especialmente me gusta.